¡Hola gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a Marte! Continuamos con la aventura de la tercera temporada en Marte. Y me he ido continuando por mi cuenta, como ya lo había comentado antes, que lo iba a hacer. ¡Qué buena la música! Bueno, esta vez tengo que comentar que esta tercera temporada va bastante bien. Tengo un problema de electricidad ahora y no sé el por qué. Voy a ver algo por ahí roto. Vale. Estoy produciendo polímeros, bastantes, y eso me está ayudando mucho. 9 sobre 3,9 que estoy gastando. El problema es la electrónica, que no lo estoy haciendo. El metal estamos ahí, así que esta vez vamos bastante estables. Tenemos dos cúpulas, como lo sabéis, aquí arriba. Vamos a verlas, así. ¡Qué guapas! Las naves, las más de todas las tierras, estaban las cuatro aquí. Esperad un momento, que eso se está... Se me había olvidado colocar el basurero. ¡Qué importante! Vale. Para este de metal, que no sé si está funcionando. Uno de trabajo en activo, vale. Pues, tengo las dos cúpulas aquí, tenía un solo yacimiento de agua. Pues le he puesto un segundo extractor, por si me falla. Aunque, como veis, estoy quedándome corto de agua, en el sentido que me quedan... Ya he gastado 4.000 litros. 4.000... Sí, 4.000 litros. Pues, de este lado lo que tenemos es un yacimiento de... ¡Ah! ¿Ya se acabó? ¡Ja! Víjamos, vale. Un yacimiento de hormigón. Y aquí tenemos dos de metales raros, yo ya no los he explotado. Este no lo he terminado de explotar. Vamos a reventar este, vale. Por otro lado, he conseguido... Aquí tenemos lo de antes, la electricidad. Esto sí lo habéis visto en un video anterior. Esto es electricidad. Este es oxígeno para esta cúpula. Este es oxígeno, electricidad. Agua. Este es el único de agua que tenía, o que tengo. Fractores de hormigón, parados todos. Sobre todo, están funcionando. Déjame bajar este aquí. Ok. Pues he conseguido otro de agua. Aquí, mirad aquí. Y ya tiene electricidad. Ya está sacando agua. Y los tengo a tope los... 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 Depósitos. Yo lo que no sé es cómo llegar aquí. Entonces, una opción que yo estaba pensando es crear el túnel. Que es costoso. Pero, vamos a ver si puedo ponerlo. Porque de esa manera, me ahorraría yo, llevar cable. A ver, si pongo este aquí. Este llega aquí. ¿Cuánto llega aquí? Podríamos ponerlo a este punto. O a este punto. A ver. A este punto. Y uniríamos las dos. Mira, sí. ¿Qué le parece? Es un trabajo... Más que todo para no traer la tubería. ¿Por qué? Porque si viene una lluvia de meteorito o lo que sea, pues no me molestaría. Cable falso reportado. Vamos a ver con estos. A ver. Bueno, este no es grave o sí. Electricidad. Y bueno, aquí también tenemos electricidad. Así que no es tan grave. Pero esta es electricidad que uno es con esto. Más que todo lo hice por esto. Ese cable electricidad. Estoy tratando de quitar la basura de aquí y llevarla lejos. Es un trabajo. Vale, a ver cómo están mis drones de electricidad. Se me había dañado este y lo repararon. Así que creo que se puede reparar. No sé cómo, pero se puede reparar. Vale, este de aquí ya ha sacado metal. Como veis tengo bastante metal. Eso es bueno. Eso está bastante bien. Y lo importante que también quería comunicar. Vamos, vacío. Es que me dieron ya la cúpula grande. La cúpula balada. Nunca la había tenido. Por lo tanto quería ponerla aquí. Están los yacimientos de metales raros. Sigo enfermo. Me he resfriado. Me he resfriado. Me he resfriado sin curarme. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a ver cómo se me pasara. Eh, quería hacer la cúpula balada. Como dije. Bueno, estaban ahí trabajando aquí. Como dije, la cúpula balada. Ah, bueno, aquí también. Está trabajando. La cúpula balada aquí. Pero no sé si entra. Vamos a ver qué tan grande es. Uh, no puedo. Terreno de segura. Aquí se podría, pero hay yacimientos. ¿Y aquí? Ay, qué pena. Es que ya se ha gustado aquí. Ey, si puedo. Ay. Aquí. Es que lo quisiera. Ahí. Mira. Y así aprovechamos este sitio. Lo único malo es el agua. Pero bueno, lo hacemos llegar. Lo haremos llegar. Otro túnel aquí, pues, puede ser. Pero luego, es una obra que va a ir lenta, así que. Están van a empezar a retirar los escombros. Pero es una obra que va a ir lenta. Vamos a poner. Eh, basureros aquí. Vamos a poner el de hormigón aquí. Porque el de hormigón se va a encargar de. De sacar todo el hormigón de aquí necesario para llevarlo allá. Vamos a ver si lo hacemos de aquí. Es un trabajo. Un trabajo grande. Vamos a poner este aquí. Y otro, ¿cómo puede ir otro? No puede ir tan cercano, así. Vamos a ver. Lo bueno es que tengo los drones voladores. ¿Qué me ayudan? Pues este va a tener oxígeno extra de aquí. ¿Ok? Nada. Vale. Eletricidad de aquí. Bueno, sí puede ser un problema porque es el oxígeno que me trae. Bueno, ¿qué os está apareciendo? Bueno, esto era una porquería llena de basura. Y bueno, la estoy tratando de alejar. No es fácil, pero la estoy tratando de alejar. Vamos a quitar esta de aquí. Estoy esperando que me den la tecnología de poder convertir la basura en... Estación de drones, una construcción de estación de drones. Ah, la puedo crear yo. A ver. Que por cierto. Dejeme ver lo que puedo ir haciendo porque entre tantas cosas. Se me pasa. Laboratorio. El gimnasio al aire libre. No los tengo todavía. El gimnasio al aire libre. Para ellos. Bueno, se lo están trabajando todavía. Este de agua ya está montado. Eso es lo importante. Tiene los depósitos completos. Me gustaría hacerle más electricidad. Más electricidad. Si acaso. Creo que me llega ahí, ¿no? Perfecto. Me vamos a poner aquí la derechicidad. Porque... 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 Eh... Prefiero poner los cifras. Porque... No quiero sorpresa luego. De que le falta la necesidad. Y es el segundo de agua que saco. O sea... Este me va a generar a mí 12.000 litros. ¿Qué tiene ahí? Uy, ya empezamos por la basura. Siempre se me olvida. Vamos a poner la basura aquí. Vale. A ver. A ver si llega así. Y otro aquí. Así. Se lo vayan llevando. Y este va más o menos. Va lentito. Lentito, pero va. Este también me está ayudando, creo yo. Este de aquí. Sí. Este libro, como dije, destruirlo. Y hay una tecnología que la estoy preparando ya. Que es esta. La de los escombros. Que convierte en los escombros. O deshace, vamos. Pero primero estoy estudiando la de los drones más rápidos. Vale. Entonces, aquí como veis a esto. Todavía esto no se está haciendo. ¿Qué me falta llevar? Este está parado ya. Bueno, para empezar ahora a montarlo poco a poco. ¿Tú qué traes? Metales. ¿Qué? Ahora. Uh, 150 metales. Una burrata. A ver, 150 metales, 150 hormigón. Y 100 de polímeros. Que los tengo, pero uff. Me cuesta hacerlos. Bueno, a ver, fábricas y todo. Nunca le he hecho esa segunda cúpula, así que vamos a hacerla. A ver qué tal. Eh, a ver cómo tengo los drones de electricidad. Siempre me preocupo. Porque perdí uno una vez. Este de aquí. Vamos a llevar. Esto. Vamos a llevarnos metales. Vamos a llevarnos metales. ¿Esto nadie lo repara o qué pasa? Este para acá arriba. Y este está al lleno. ¿Puera qué pasa? ¿Estaba aquí trabajando o qué? Ah, que los depósitos están petados. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver, aquí no tengo los depósitos. Sí, sí, tengo los depósitos. A ver, vamos a vaciarlo un poco. De hecho, me los voy a llevar no para acá, sino para la cúpula gigante. Ahora que la fase más crítica de la misión está detrás de nosotros, podríamos decir que es un buen momento de comenzar a enfocarnos en nuestra misión. Vale, estamos en el sol 39, ¿eh? Fácil decirlo. No sé si va a hacerlo allí. Aunque los metales deberían estar aquí. ¿Qué parece? A ver si mejor. Vale, tenemos uno con... ...estos metales. ...estos son para que me hagan estos dos. Este está limpiando, perfecto. Y... ...le haría falta otro de estos. ...a la... ...a la... a la... esto de aquí. Ok, vamos a traer otra estación. Que todavía no lo estoy haciendo. Fábricas. yo pondría a ver a ver, a ver porque no quiero hacer vale, vamos a traer una de esta una de esta de polímero vamos bien y de electrónica de electrónica, estamos haciendo electrónica ahora a ver no estoy haciendo electrónica, que es esto 1.6 y 1.3 y aquí me dicen que no estoy haciéndola quizás se han cambiado los o ingeniero vale, el de maquinaria vale, el de maquinaria bueno, yo traería vamos a ver vamos a traer el astromóvil traería de las fábricas pura de drone pura de humedad polímero maquinaria si traigo esto, ¿qué pasa? vega, es un mineral y otro explorador y otro explorador por este caso se me da ya bueno, esa llega rápida la electrónica que no la estoy haciendo no la estoy fabricando así que me traigo esto tal cual y de gente yo me traería otro ingeniero a ver científico, ingeniero, botánico, ecólogos perfecto, mira y tendría un segundo aparente aquí en Marte vale, perfecto pues aquí me falta un drone como dije a ver cómo vamos sigue trabajando en la limpieza aunque no deberías trabajar en la limpieza a ver ya estás y él tiene su propio vale, vale, vale vente pa' acá hora, hora es que estáis estáis roto posiciones fuera de servicio ¿por qué? por el horario es que esto está esperando vale la electrónica no me la está haciendo no entiendo porque está esperando los metales raros que no los tengo por eso esto es importante vale, vale, vale y de aquí no están haciendo nada de la cúpula nada ¿qué pasa aquí? no lo sé ¿cuál es la prioridad? ¿cuál es la prioridad? no la conozco soy tu gurú, Jamie y tengo una pregunta profunda para ti cuando la chica chica y estás a caer el bucet ¿qué hubieras que hubieras logrado en tu vida? ¿fame? ¿fortuna? ¿y gloria? estoy tratando de entender ¿qué están haciendo allá? vale, ahora sí están colocadas y dudas martedero ah, que tienen que limpiar esto vale, vale, vale cierto ya también podríamos guardar un drone para allá ¿este no? ¿este sí que se puede ir para allá? ¿viste que le falta? nada más terminar esto también o no y si hacemos esto cubre esto y cubre esto cierto? creo yo, ¿no? si, si, si vale, eh, aquí eh, eh, metales nada, aquí si hay metales pues habrán caído meteoritos porque no había nada de metal y donde están mira aquí vale, vamos a ver este lo que no estoy produciendo mucho son metales eso es una pena estábamos haciéndose aquí pero no tanto vale, me gustaría terminar esto para pasar en la tubería veamos esta la bajaría hasta aquí la tubería aquí y la otra continuaría a lo largo hasta aquí es un trabajo, eh y no sé si es el de otro túnel es otro trabajo eh, ¿qué lleva el túnel? por cierto metal bueno, 30 de de maquinaria parece que no son tantos tampoco tomemos en cuenta que tengo que hacer polímeros y los estoy haciendo, eh vale, le hace falta el drone este está ocupado este está vaciando y este y este ven aquí a buscar oh, amigo y esto es de agua, eh es que no no estoy reconectando mucho esto sí está roto aquí espera que esto termine de adaptarse me gustaría saber dónde vale vale me gustaría hacer otra fábrica de polímeros ¿dónde está el drone? no había un drone que venía para acá vale ahí viene bueno, es que tengo suficiente hormigón por ahora los hormigón me preocupa mucho voy a poner otras porquerías estas aquí hasta que pueda yo aprender la nueva tecnología vale, esto lo voy a llevar para acá perfecto y este este va a ir para acá a recoger estas metanas que se ve el camino los colores que tienes eh los talios por la tierra pues bueno mirad dentro de internet y lees las noticias porque no quieres regresar bueno bueno señores así va la situación de la cúpula ya habéis visto como lo tengo en la parte derecha tengo esto y le falta servicio de agua y oxígeno que luego lo cierro de otra manera aquí pero para que lo vayas viendo y aquí tengo esto que es lo que me estar conectando el agua lo vamos a pasar por tubería así que cuando esto esté montado y tenga gente no, quizá los edificios en el otro o algo de edificios porque te va a sacar el metal raro pues volveremos con otro gameplay vale para que veas más o menos como lo tengo hecho listo ya sabéis que de aquí voy a sacar el agua bueno voy a tenerla hasta aquí y la voy a llevar aquí quizá con otro tutorial vamos a ver cómo voy a hacer señores gracias por estar ahí gracias por tu tiempo besito cuídate y hasta la próxima chao gente vienen más humanos